a toda la comunidad, a todas las personas que estén viendo este video, les informo lo siguiente, muchas cosas van a cambiar este dos mil veinticuatro, así que hay cosas que vamos a hacer este mes de diciembre dos mil veintitrés, que ya no se va a poder, o no se van a realizar el otro año dos mil veinticuatro, ya todo cambia, la vida cambia, así que nosotros no somos ajenos a ello, y cada vez vamos a restringir más el acceso al proyecto Cuantiminati, ya que no queremos que cualquier tipo de persona entre al proyecto, nos educamos todos los meses, nos juntamos todos los meses en el sauna, en conversatorios, en desayunos, catorce horas en full days, todo se graba, tenemos toda una estructura, toda una plataforma educativa y de acción, porque hacemos cosas, compramos acciones, compramos terrenos, hacemos negocios, hacemos muchas cosas, es la teoría y la práctica en un en en un solo paquete, en un libro, por comprar un libro, durante doce meses tienes todos esos beneficios, señores, eso es el proyecto Cuantiminati, y quiero aprovechar el día de hoy, invitar a todas las personas que estén viendo este video en diferido, en diferentes canales de TikTok, YouTube, Facebook, no sé, historias de WhatsApp, donde lo estés viendo, estás invitado este año, diciembre dos mil veintitrés, quizás sea la última invitación abierta que doy al público, porque después solamente va a ser para cuantiminatis en el dos mil veinticuatro, a nuestra chocolatada, no vamos a hacer un desayuno, todos los meses hacemos un desayuno, pero en este caso vamos a aprovechar a hacer el desayuno con la chocolatada en uno solo, ya que diciembre es un mes complicado. Lunes veinticinco de diciembre, los espero a todos en la cebichería Manolito. Si no sabes dónde queda, te lo voy a dejar debajo de este video en la descripción, y si no tienes ningún tipo de enlace, lo estás viendo en TikTok, y no hay enlaces debajo, la cebichería Manolito, recuerda, pones en Google, cebichería Manolito, y te va a salir afuera del mercado de los Piliosi, a la altura de la trece de la equipa, cruce de Manuel Segura con Militar, ahí estamos, a tres cuadras de la estación México, a todos los que estén viendo este video, sean cuantiminatis o no, esta vez va a ser la última vez que vamos a invitar a toda la comunidad, a todo el público que quiera estar cerca de mí, estar cerca de la comunidad, saber un poquito más de qué es el proyecto cuantiminatis, todos están invitados, ese día va a haber desayuno, no tienes que traer plata, yo voy a poner el chocolate, voy a poner el panetón, y voy a poner el pavo, serías tú el pavo si es que no vas a este desayuno, así que es una invitación abierta, no hay ningún link de confirmación, ni nada por el estilo, te esperamos desde las ocho y media de la mañana, lunes veinticinco de diciembre, o sea, en navidad, si no puedes llegar a las ocho y media, no hay problema, llega a las nueve, llega a las nueve y media, llega a las diez si quieres, llega a las diez y media, si quieres llega a las once, porque vamos a estar hasta las doce y media del mediodía, y de ahí termina el desayuno, y con los que quieran quedarse, seguimos, las seguimos, porque de ahí aprovechamos almorzar, ya que es una cevichería, así que con los que quieran, seguimos almorzando, pero ya ahí va a ser algo mucho más ameno, un poquito más, más personal, porque vamos a ser menos personas, y en el desayuno es como un conversatorio, hablamos de diferentes temas, respondemos muchas de sus consultas, así que todos están invitados al último desayuno del año dos mil veintitrés, el desayuno con tu servidor, con tu amigo, con tu pinky, tu cápsula, José Manuel Cuático, no vayas, pero no vayas a faltar.